hola qué tal amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo chicos antes que nada quiero pedirle disculpa por el tiempo que tengo sin subir vídeos pero les traigo un vídeo bastante interesante y es que huawei planea distribuir harmony o es en 100 millones de dispositivos y con 40 marcas pues distinta así como lo oyen pues ya el sistema operativo de huawei que se encuentra pues en fase de prueba dentro de china y para algunos móviles de la empresa pero no se quedará solo en los móviles de la marca planea también llevar harmony o es a una buena parte del ecosistema doméstico y no lo hará sola según confirmó huawei ha llegado pues a acuerdo con 40 fabricantes de distintos de distintas marcas para integrar harmony o es hasta en 100 millones de dispositivos el 2020 ha sido pues para huawei un año para olvidar y no solo por la terrible pandemia que nos ha azotado ya que el veto estadounidense está haciendo estragos en la empresa sobre todo a nivel internacional la marca se encuentra elaborando un plan b que pasa por sus servicios y también por un sistema operativo propio harmony o es aún no hemos podido puede probarlo me encantaría probarlo porque pues al menos de momento las betas se encuentran circulando pues solamente en china y precisamente será allí donde pues el citado harmony o es se extenderá más allá de huawei pues como todos bien saben huawei busca diversificar el uso de harmony o es el sistema operativo que está desarrollando para ser versátil ya que puede instalarse pues en una enorme cantidad de dispositivos inteligentes quizás los smartphones sean su punta de lanza pero también es apto para smartwatch para televisores coches smart tv que de hecho han salido algunos ya con este sistema operativo dispositivo conectado para el hogar está la capacidad de harmony o es para adaptarse pues y ha conseguido que la marca se asegure la popularización del sistema al menos sobre el papel y en china estos días anda celebrándose en china el huawei developer day una conferencia de desarrolladores donde la empresa pues ha desvelado parte del camino que recogerá harmony o es el sistema operativo que nace con la intención de llegar a una enorme cantidad de dispositivos no sólo de huawei de hecho la empresa ha desvelado que llegó a un acuerdo con 40 fabricantes distintos para llevar harmony o es hasta 100 millones de dispositivos como le dije anteriormente estos acuerdos se llevaron a cabo con marca reconocida del sistema tecnológico chino pero está por ver si huawei conseguirá desplegar harmony o es más allá de sus teléfonos o territorio internacional con harmony o es 2.0 huawei ha sentado la base con la que no sólo suplir a google en los teléfonos también aspira a convertirse en el sistema en la mejor manera de expandir pues sus servicios y esto garantizaría pues la supervivencia ya que dado que no puede utilizar los componentes clave para fabricar dispositivos debido al veto estadounidense que otras marcas usen el software de huawei determinará pues si huawei va a poder salir a flote y realmente creo que esto será un punto de lanza y creo que le caerá bastante bien a huawei ver otros fabricantes también sentar las bases en harmony o es así que espero que les haya gustado esta noticia no olviden suscribirse darle like y compartir será estar al próximo chicos